Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Es un placer recibirlos para compartir este programa en vivo hasta las 12 y media. En este día miércoles 22 de junio, nublado, amaga, llover, pero no llueve. Vamos a ver los datos de Inumet para las próximas horas. ¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfrutá el confort infinito, solo en Dobarro y Pichel. Hoy tampoco va a llover, según Inumet, tendremos 10 grados de temperatura máxima, cielo nuboso y cubierto durante todo el día. Recién mañana de mañana, probables precipitaciones aisladas. Mañana jueves, 7 grados de mínima, 11 de máxima. Esa posibilidad remota de alguna precipitación en la mañana y después cielo nuboso y cubierto durante el resto del día. El viernes, 7 grados la temperatura mínima, 10 la máxima. Cielo nuboso y cubierto durante todo el día, o sea que va a estar feote, pero muy poca chance de lluvia, tan solo algo mañana de mañana. A esta hora tenemos 8 grados con 7 décimas de temperatura en Punta del Este. El cielo está cubierto, el viento sopla del sur-sureste a 26 kilómetros por hora. La humedad es del 70%, la visibilidad alcanza a los 10 kilómetros. Titulares, en la mañana del 11, casi 200 personas provenientes de distintos programas del Mides se suman en Maldonado a accesos. Ayer se realizó el lanzamiento oficial de este programa del Mides para el departamento de Maldonado que consta de dos etapas, tras las cuales se procurará que los participantes, de acuerdo a sus perfiles, puedan insertarse laboralmente en distintas empresas. Anoche tuvimos este material en nuestro informativo. Hace negocio con laboratorios uruguayos para superar el déficit de medicamentos. Aclararon homicidio ocurrido semanas atrás en el barrio La Boca de la ciudad de San Carlos. A través de una encuesta, quieren conformar un mapa de sabores de Maldonado. Seminario organizado por la Dirección Nacional de Identificación Civil sobre combate al tráfico y trata de personas. Rapiñó a otro hombre bajo amenazas con una escopeta. Estará cuatro años y medio en prisión. Ministerio de Salud Pública autorizó la venta sin receta de la primera autoprueba de antígeno COVID-19. Tres sujetos ante la justicia por robos en Punta del Este, Maldonado y San Carlos, son los titulares de Maldonado Noticias. ¿Qué publica hoy el diario Correo de Punta del Este? Aquí lo tenemos. Remata en casa en Maldonado en 182.000 dólares. Pacto Oceánico del Este, una iniciativa que pretende fortalecer lazos entre pescadores artesanales, locales gastronómicos y consumidores. Proponen crear más municipios y que los concejales sean remunerados. Bueno, ¿y qué va a pasar con la Junta Departamental? Que los ediles, si bien tienen algún tipo de beneficio de una cuenta de teléfono, en fin, algún dinerillo, como algún viático cuando salen, en realidad los ediles son honorarios, un debate de larga data, de decir, bueno, ¿hasta dónde deben ser honorarios los ediles? Porque no se les puede requerir que de repente dejen sus trabajos para ir a la Junta, porque lo hacen en sus momentos libres. Pero por otro lado, deben estar, le deben dedicar tiempo, deben estudiar los expedientes, deben leer mucho, informarse, asistir a las sesiones que muchas veces son maratónicas, el trabajo en las comisiones que es tan fundamental. Todo eso lleva tiempo, tiempo de la vida de los ediles que es gratis, es honorario porque una cuenta que te paguen el teléfono, en definitiva, no es una remuneración, es una ayudita de algo, más allá de las partidas de prensa que ya no corren más y alguna partida de secretaría, pero en definitiva los ediles son honorarios. Sí, que también me parece que deben ser remunerados, esa es mi opinión. Los concejales también deben ser remunerados, porque la ciudadanía forma parte del gobierno. A nivel de los municipios, de los concejales, de las alcaldías, son terceros niveles de gobierno, ¿verdad? Está el gobierno nacional, el gobierno departamental y el tercer nivel de gobierno o gobierno de cercanía, como se le llama a esta figura creada en el año 2010. Y por otro lado tenemos lo que significan las juntas departamentales, que es el poder legislativo departamental, ¿verdad? Por lo tanto, tienen exigencias, obligaciones, responsabilidades, deberían ser remunerados. Pero, en fin, es un debate que está instalado hace mucho tiempo y ahora se proponen crear más municipios y además que los concejales sean remunerados, porque los alcaldes sí son remunerados, los concejales no. Entonces, ¿hasta dónde se le puede exigir al concejal? ¿Hasta dónde se le puede exigir al edil que vaya y que cumpla? Alguien puede decir, bueno, pero cuando te postulás, vos ya sabés cómo son las reglas del juego. Estamos de acuerdo, estamos hablando de cambiar las reglas del juego, porque justamente al edil se le exige, se le pide y tiene responsabilidad. No puede trabajar gratis, nadie trabaja gratis. Otros titulares, Maldonado continuó registrando en abrir la mayor tasa de empleo del país. Exestación de Afe de San Carlos formará parte de un parque de uso público que unirá a la ciudad. Referente a este título, Maldonado continuó registrando en abrir la mayor tasa de empleo del país y que ayer hablamos de los jornales solidarios, que finalmente eran 535 cupos para Maldonado, se anotaron 7.000 y pico personas. Y yo mencionaba ayer de que, más allá de que Maldonado justamente continúa registrando en abril la mayor tasa de empleo del país, está muy bien, todavía falta, la construcción seguramente la absorberá, pero que a pesar de lo cual había 7.000 y pico personas que estaban precisando un trabajo. Pero bueno, el año pasado fueron 12.000 que se anotaron. Yo no tuve en cuenta ese dato ayer. Siguen siendo muchas personas, 7.000 y pico, que están buscando trabajo, sin dudas. Pero ha bajado respecto al 2021, en un porcentaje interesante. El año pasado eran 12.000 y pico largos. Este año 7.000 y poco. Sigue siendo mucha gente, pero quería hacer esa precisión porque contextualizado tiene otro tono la información, ¿verdad? Si yo digo solamente 535 cupos y hubo 7.000 y pico personas que vinieron a anotarse, queda como que cuánta falta de empleo hay en Maldonado. ¿Que falta empleo? Sí, pero no es tanto si establecemos esa comparación de que el año pasado eran 12.000 las personas que se anotaron para los jornales solidarios. Más títulos de correo de Punta del Este, escopeta en mano, un peligroso delincuente cometió una rapiña, ya fue detenido y condenado. Y un hombre falleció en el incendio de su vivienda en la ciudad de San Carlos, bueno, se está investigando este siniestro, este incendio con consecuencias fatales. El diario El País dice que se arremataron 5 policlínicas de Casa de Galicia quienes las compraron. Caso Lola sepa las diferencias entre el juez y la fiscal y los detalles inéditos del expediente. Da Silva criticó a dirigente de Fancap por ocio y pensar reformas como Pinky y Cerebro. Fiscal de Corte, Juan Gómez, en el ojo de la tormenta tras sumario a Raúl Iglesias. El partido en el que Uruguay está bien parado, pero tiene luces amarillas y rojas que atender. Ministerio de Salud Pública activa importación de fármacos que laboratorios reconocen no poder suministrar. ¿En qué está la llegada de Brian Alemán a Peñarol y qué debe hacer el club para poder contratarlo? Mercado de Pases de Nacional con los pies sobre la tierra, con una línea clara. Si la economía crece más del 3,8% este año, el gobierno prevé baja del IAS y del IRPF. Mirá que bien, ¿no? Así que si crece la economía un 3,8% van a bajar el impuesto a las jubilaciones y el impuesto de los sueldos. Una buena noticia. Quiero ver primero que lleguemos al crecimiento del 3,8% y después a ver cuánto van a bajar, ¿no? Porque después te dicen, bueno, te vamos a bajar un 0,02% del IRPF, que en tus sueldos son 8 pesos 30, no me sirve de nada. Más titulares del diario El País, terremoto en Afganistán, murieron mil personas y centenares resultaron heridas. Miss Brasil muere luego de operarse las amigdalas y estar en coma por dos meses. ¡Ah, la pipetua! ¡Qué raro esto! Bueno, en fin. Master Chef Celebrity, Arroz Crudo, gnocchis que indignaron a Puglia y un nuevo eliminado, otro titular en lo que tiene que ver con el deporte. Diego Godín ya está en el predio de Vélez Sárfil para sumarse al Fortín. Está más fuerte que el corazón de Mirta Legrán, que dijo Munúa al elogio de una hincha de Unión. Bueno, el otro día hicieron una entrevista y le preguntaban por Munúa a esta muchacha que se baja los lentes cuando le dice, bueno, Gustavo Munúa, a la muchacha parece que le hubieran puesto adelante un plato de miranesa con papa frita y un helado de crema con frutilla porque se le hizo agua la boca, realmente, se bajó los lentes y dijo, ¿cómo? Por favor, todo, con Munúa todo, con esas canas, el traje. Bueno, la muchacha la verdad que hizo un estriptiz sensual, ¿no? De la descripción de lo que es el ex arquero nacional, ex arquero de... también tuvo un pasaje por la selección, hoy entrenador, pero bueno, se deshizo en elogios, evidentemente, esta chica gusta de Gustavo Munúa, ¿no? ¿Te acordás cuando antes decían gusta de mí o gusta de vos? Señoras y señores, más titulares, bueno, está más fuerte que el corazón de Mirta Legrán. Me encantó esa frase porque, pobre Mirta, es nuestra reina Isabel, ¿no? Es la reina Isabel de estas latitudes, la señora Mirta Legrán, que tenga mucha salud. Más titulares, Coco Conde, el regreso a Danubio, las experiencias en clubes grandes, se conviene una S, y su futuro como entrenador. Uruguay-Bolivia en el centenario, día, hora, entradas y televisión. Copa auf Uruguay, todo lo que hay que saber en el estreno. Y suspendido Cerro Largo de la Luz por agresión de hinchas a jugadores. Nos vamos al diario La República, Paolo Montero será el entrenador del equipo Primavera de la Juve. Gobierno estudia alivios fiscales para sectores de menores ingresos. La Presidente analiza con el equipo económico introducir modificaciones tributarias para alivio de los sectores de clase media más baja. Podrían haber cambios en el IRPF y el IAS. Bueno, pero a ver, porque acá o le dan a los ricos o le dan a los pobres, 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 que me parece bárbaro, a los ricos no hay que darles nada, son ricos. A los pobres hay que darles mucho, pero una clase media que está ahí confusa, que está al borde de caer a clase baja y trepa y queda en clase media y vuelve a sucumbir, también hay que ayudarlos, ¿no? Porque un montón de gente asalariada no le bajen el IRPF y el IAS solamente a los que ganan 20.000, 25.000 pesos o a los de la franja mínima. Toquen también alguna franja más arriba sin llegar a esos que ganan 200 palos, que no necesita que les descuenten nada porque viven bien con 200.000 pesos por mes, pero a una clase trabajadora que está entre los 30.000 y los 60.000 pesos por ahí, que también, o 70, que también les cuesta llegar a fin de mes y que necesitan que se les retoque algún impuesto. Y por otro lado, esas promociones de las tarjetas de crédito y de débito me encantan, ¿no? Vas a cualquier lado y viste hoy 25% con tal tarjeta, más un 15% si pagás con tarjeta tal o cual. Resulta que todas esas tarjetas beneficiadas por lo general son premium, platinum, oro, la silver, la no sé cuánto, todas tarjetas super premium. ¿Quiénes las tienen esas tarjetas? Los que tienen plata. Y si esas tarjetas las tienen los que tienen plata, ¿para qué le hacen descuento para que vayan a comer a un restaurante y le hagan un 15%? ¿Por qué no le hacen, o sea, háganselo, pero por qué no le hacen un 15% descuento a la gente laburante, que de repente dice, bueno, por ese 25%, la verdad, voy a ir a comer afuera, me voy a dar el gusto. No, le sacan un 25% al que tienen tarjeta platinum, que debe tener un piso no sé de cuánto. Me parece como que, señores, vamos a hacer una fiesta VIP de gala en un lugar soñado solo para gente millonaria, entrada libre y gratuita. Me parece, no sé, creo que tendrían que ajustar, decir, bueno, a ver, entrada libre y gratuita para gente que puede pagar, no, vamos a dar entrada libre y gratuita para gente que no puede pagar. Es una cuestión de sentido común. Pero las promociones de tarjetas a diestra y siniestra, que depende del día que vaya, te hacen un 20 más un 15 más un 30 más un 45, terminás pagando un 0,8%, sí tenés la premium, la dorada, la blackberry, la no sé cuánto, todas esas tarjetas súper conchetas que la tienen, los que tienen cuentas bancarias, casa, auto, campo. ¿Para qué quieren un 15% descuento? Insisto, dénselo. Pero también denles oportunidades, descuentos, beneficios a las tarjetas comunes de crédito y de débito del banco que quiera, con el banco que quieran trabajar los restaurantes, pero, no sé, es un pensamiento personal, puede ser compartido o no. Más titulares de la República, Argimon y Cipriani acordaron creación de una red de bancos de leche materna. Otros títulos, fiscal encabezada, fiscalía, perdón, encabezada por iglesias, archivó más de la mitad de las causas tras analizarlas por menos de dos minutos. Ese era uno de los datos que se pedía, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo estuvo analizando los casos para decidir archivarlos? Menos de dos minutos. Yo me pongo en el lugar de las víctimas y la verdad prendo fuego todo, ¿no? O familiar de una víctima, yo qué sé, a mí se abusaron de mi hermana, de mi hija, y el fiscal, no, porque ya no hay cosas para investigar, lee así, a ver, esto, no, archivo, vení, vení, vamos a hablar un poquito, fiscal. Hay que ponerse en el lugar del otro, hay que tener empatía y ponerse en los zapatos del otro y no opinar así de afuera, decir, bueno, las archivó y yo qué sé, habrá tenido su motivo y sigo mi vida. Realmente es un tema grave, pero ahí se rosa la independencia técnica de los fiscales, que el fiscal por sí ante sí puede tomar esa decisión, el cuestionamiento del fiscal Gómez que decide sumariarlo y la retención del sueldo, que dicen ya el sumario es una sanción en sí misma, la retención del sueldo no era pertinente y además, ¿hasta dónde? Entonces un fiscal tiene independencia técnica, si por algo que hace viene el jefe y le abre un sumario, en fin, por eso lo de Juan Gómez en el ojo de la tormenta. Muy complicado este tema que viene ya hace rato dando vuelta en los medios. Otros títulos, el total de personas en seguro de paro se incrementó en 2.554 personas, Uruguay puede jugar en la cancha grande, Senado comenzó estudio de iniciativa de Gloria Rodríguez sobre paridad en cargos electivos, bueno, la senadora que varias veces ha hablado con nosotros aquí en la mañana del 11, incluso sobre este tema, la paridad en cargos electivos, pero lo que ella explicaba, que no es aquello de que tiene que ser, bueno, está, ponemos dos mujeres, un hombre, dos hombres y una mujer, dos hombres y una mujer, tiene que ser igual, pero además, ¿por qué la mujer en tercer lugar? O sea, un hombre, un hombre, una mujer, un hombre, un hombre, una mujer, ¿por qué la mujer en tercer lugar? Porque de repente sale o no, bueno, pero estamos cumpliendo con la paridad o con la cuota de género, sí, bueno, pero no, no es así. Entonces, bueno, la senadora por ahí rumbeaba la idea de ella de justamente la paridad en cargos electivos, que las mujeres tengan la misma posibilidad que los hombres en acceder a cargos que son electivos. Más titulares de la República, Godín al pasar de Europa a Sudamérica, abre un poco la cabeza, dijo el faraón. Bueno, Godín que ya está en su vuelo de regreso a Sudamérica, ya estuvo jugando en Brasil, ahora está jugando en Argentina, ya después de muchos años en Atlético de Madrid y luego de pasar por Italia, bueno, ha recalado en Brasil y ahora en Argentina con el equipo Fortinero. Misión de eurodiputado llegará en septiembre por acuerdo con Mercosur, dirigido por el chino Recova Nacional, ganó el Clásico y es campeón de tercera. Imputan por sospecha de terrorismo a Golamreza Gashemi, piloto del avión venezolano iraní, finalmente, tanto que se habló de que esto era una bulla bárbara y de que se ven fantasmas, bueno, está imputado por sospechado de terrorismo, no es ningún fantasma el señor, ahí tienen la foto, como Nino Boa que dijo, bueno, parece que ven fantasmas, ven un avión venezolano y ven fantasmas iraníes y sospechados, gente con conexión con el narcotráfico, es medio raro, ¿no? Ese pensamiento, digo, están las pruebas contundentes, don Nino Boa, como para que usted haga una afirmación, obviamente, de carácter político-electoral, pero vamos a decir las cosas como son, vamos a andar engañando a la gente con politiquería barata, esto es realmente sospechoso, es raro, nadie lo quiere, me gustaría saber qué habría hecho Fernández Huidobro, o qué habría hecho Susana Berruti, o qué habrían hecho otros ministros de defensa de nuestro país en gobierno del Frente Amplio, frente a una amenaza de este tenor, ¿habrían dejado entrar al avión? ¿Tendríamos a este hombre terrorista en Montevideo, o en Maldonado, o se habría ido a Artigas, qué sé yo, cómo habrían actuado, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, quién lo decide, quién dice esto está bien y esto está mal, me parece que la realidad, las leyes, las normas, el conjunto de disposiciones en las que tenemos que cumplir para vivir en sociedad, en fin, me parece que queda en evidencia de que no era una cuestión de, uy, qué susceptibles que son, que algo que tenga que ver con Venezuela ya se ponen reticentes, bueno, evidentemente había una razón de peso como para impedir de que este avión llegara a Uruguay, ¿para qué queremos terroristas acá? O gente vinculada con células islámicas o con el Partido Revolucionario o la corriente revolucionaria iraní, ¿para qué? ¿Hacer qué a Uruguay? Más titulares de la República, y si además venían autopartes para Argentina, ¿qué van a hacer en Uruguay, no? Trabajadores en seguro de paro crecieron en mayo, investigan posible homicidio de un hombre calcinado en Maldonado, lo que hablábamos recién, que el incendio ese se está investigando para ver cómo fueron las causas, no se descarta la intencionalidad y eventualmente el delito de homicidio. Red Bull suspende y abre una investigación al piloto Yuri Bips por un comentario racista. Ay, qué tonto que sos, pibe. Maletín sospechoso dejado frente a la Fiscalía de Delitos Sexuales activó el protocolo de seguridad, golpeó, robó y violó a una anciana de 75 años y lo condenaron a 6 años de prisión. ¡Dálogo! Qué hijo de la madre, ¿te das cuenta, pobre abuela? Le pegó, la robó y la violó. No, no. Y para el 2028 ya está fuera, capaz que antes, ¿no? Porque si se pone a estudiar, agarra los libros de matemática y hace el camelo de que estudia, capaz que lo libera unos días antes. Entonces, abrimos un paréntesis en la información, en los titulares, para darle la bienvenida a nuestros compañeros del móvil que están en vivo, Laura Martínez, Marcelo Biurrún. Buen día, adelante. Gracias, gracias Marcelo. Buen día, buen día para toda la audiencia también, para todo el equipo de la mañana del 11. Estamos congelados. Sí que se vino el invierno, sí que no se asoma ni un poquito, no nos hace ni una guiñadita el sol. Bueno, es un día totalmente con matices grises. Y bueno, comenzamos el invierno. Amigos, hoy vamos a hablar sobre la fiesta esta que se avecina, que es la famosa fiesta de San Juan, las hogueras de San Juan. Para eso vamos a estar hablando con Luis Barragán, porque va a ser una fiesta preciosa, el 25 en la plaza. Pero va a empezar a la una de la tarde con la feria de los emprendedores y va a terminar a las 18 horas con la famosa tradición arfobata, candombe y danza. Te cuento un poquito de algo lindo de la historia de la fiesta de San Juan, que es de origen ancestral, de muchos años. Dice la Biblia, según la Biblia, se origina con el nombre de San Juan Bautista. Es una fiesta que comenzó en Europa, en España, en Portugal, y que realmente es el solsticio de verano. Ellos allá están en verano, nosotros la festejamos acá. Hace dos años que estábamos con la pandemia, un poquito más. Y bueno, es una fiesta al aire libre, donde lo tradicional es la fogata. Y hay tres tradiciones, me gustaría contarlas. La primera es que se tiene que saltar siete veces la fogata, cosa que me parece imposible porque no somos atletas para tener un salto tan grande, o tiene que ser la fogata muy bajita. La segunda es meterse en el mar a medianoche. Tampoco, eso lo dejamos para los europeos en esta fiesta, nosotros no podemos. Pero la tercera está buena. Hay que escribir en un papelito tus deseos y los tirás al fuego. Y quizás se cumplan este año o el año que viene. Por supuesto que siempre está acompañado de alguna gastronomía particular de cada fiesta, y del famoso vino calentito. Así que bueno, del 23 al 24 está la famosa fiesta de San Juan, que por varios lugares de Montevideo, de Maldonado y de todos los departamentos, nos sumamos a esta fiesta que nos hace bien también reunirnos con amigos. Cerramos por ahora y luego nos vamos a hablar con Luis Barragán, entonces que le integra la Intendencia, la parte de turismo, que nos va a traer varias novedades de esta fiesta, el 25 en la Plaza de Aiguá. Te mando un beso, nos encontramos en un ratito. Muy bien, muchas gracias Laura. Una invitación muy linda, ¿no? Esto de las hogueras de San Juan, en la ciudad de Aiguá, en la plaza de esa ciudad, un lugar muy bonito al norte del departamento, distante a unos 70 kilómetros de la capital departamental. Una invitación, bueno, vamos a escuchar luego a Luis Barragán para que nos cuente sobre esta actividad para la cual están todos invitados, obviamente, tendremos detalles más adelante. Seguimos compartiendo titulares en la mañana del 11, estábamos con el diario La República, presentan programa Accesos en Maldonado y Antía destaca presencia del Mides en el interior. Fibra óptica en Florida y otro titular dice Intendente de Salto y el de Concordia impulsarán la microimportación. Álvaro Recova era una final clásica y había que ganarla. Los árbitros denuncian a Alejandro Balbi que tendrá que ir ante el Tribunal de Ética. Leonardo Coelho con Nicolás Marichal opinó que quizá mi llegada aportó para el crecimiento de Nico. Cristian Estuani el no a Peñarol. Es un orgullo que se contacten, pero tengo un futuro en Europa. Y sí, Peñarol llamó a Estuani para ver si quiere venir. Ah, que eso es un chiste. Déjenlo, está jugando en Europa, está todavía a buen nivel. Digo, ha hecho ascender al Girona, le está yendo barro en España, está jugando bien en un fútbol competitivo. Lo van a traer a Peñarol para matarlo. Obviamente que les va a decir que no. Peñarol tiene que pensar en otra cosa. Peñarol tiene que pensar en jugadores de la cantera y aguantarlos. Todos estos chiquilines brillantes que han surgido, que juegan dos partidos y medio y ya los convierten en plata. Bueno, tienen que tratar de trabajar en eso, decir, no, vamos a utilizarlos en el club. Porque después, bueno, cobramos por los derechos formativos, porque el chiquilín está desde los 13 años en el club y ahora que tiene 19 lo vendimos, pero durante seis años lo formamos nosotros. Siempre regateando después de la venta. No, no, utilízalo como futbolista, como deportista en el club. Por lo menos, no sé, un año entero. Por lo menos un campeonato completo, apertura, intermedio, clausura y eventualmente copas internacionales. Pero si estamos convirtiendo a los grandes futbolistas en plata, habrá cuenta en el banco, pero después de títulos nada. Y a mí lo que me interesa es que Peñarol gane de títulos. Precisa dinero para la compra de jugadores. Sí, sí, todo lo que vos quieras, pero tiene que haber un equilibrio. No como ahora que Peñarol está desplumado. No sé cuántos millones tendrá en el banco, ¿no? Pero está desplumado. Porque la verdad que le faltan jugadores en todas las líneas. Pero bueno, en fin. Yo, mi opinión es como hincha nada más. Puedo estar en el acierto o en el error, pero es mi opinión. Nos vamos a Montevideo Portal. Por tercer año seguido, Uruguay lidera lucha contra la corrupción en América Latina. A pesar de una caída de casi el 5% en su puntuación global, nuestro país volvió a ocupar la primera posición del ranking. Que no la perdamos nunca, por favor. Nacional, Brian Ocampo y Juan Izquierdo ya entrenan en los Céspedes. ¿Cuándo podrán jugar? El extremo lleva 50 días fuera de los terrenos de juego y suma 489 minutos jugados, mientras que el zaguero disputó 13 minutos en febrero. Ayer veía un informativo de Montevideo, ahora que leo esto de 489 minutos. Hablando de Sergio Rochette, ¿no? Arquero de Nacional, arquero de la Selección. ¿Cuántos minutos lleva con la valla sin vencer en Nacional? 789 minutos, no sé, 700 y pico. Decían, bueno, esto sería el equivalente a correr tres medias maratones o a ver toda la película, toda la saga de Breaking Bad, el tiempo que lleva. No es comparación, yo no voy a decir, ay, muchachos, tienen que llenar espacio, porque la verdad, no sé, el televidente, ¿qué le aporta? Ah, mirá, sí que Rochette, ¿cuántos minutos hace que no le hacen un gol? Bueno, ¿cuánto lleva a ver Harry Potter o Breaking Bad? ¿O cuánto demoro yo en correr tres maratones de 10K? O sea, no sé, me pareció, cuando lo vi, dije, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? Todo para buscar algunas referencias de, mirá cuánto hace, ¿sabés cuánto tiempo significa lo que lleva Rochette sin goles? Bueno, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ejemplos que, no sé, también, esto va de mío, es a nivel personal. Más titulares, encuesta de facto, un 62% tiene opinión negativa del desempeño del gobierno en seguridad. El estudio señala que en el segundo trimestre de este año hay un quiebre en el que se alcanza el pico máximo de evaluaciones negativas. Y sí. Ambiente advirtió a UPM por posible sanción por verter agua contaminada al Arroyo Santana. ¿Y cómo? ¿No era que esto no iba a pasar? ¿No era que teníamos todo? Ven, después no quieren que la gente desconfíe, después no quieren que la gente sospeche, o que la gente proteste o se queje. Nos terminan abrochando siempre. O sea, ¿no era que había unos controles rigurosísimos, que había unos cerebros brutales puestos a disposición de que no hubiera contaminantes? Y ya hay denuncia de el Arroyo Santana contaminado. Estás loco. Más titulares, hayan cuerpo calcinado en finca incendiada en Rivera. Decreto que quita monopolio ante él puede ser perjudicial para el pueblo, dijo la Rosa. O sea, Bianchi tuiteó erróneamente sobre la esposa de Jorge Díaz. Él contestó y ella pidió perdón. Bueno, Bianchi, se pasa yendo por pasto, ¿no? Porque es muy usuaria, muy activa en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Muy mediática. La vi ayer en todos los canales, pero de forma individual. Habló para el 4, habló para el 10, habló para el 12, habló para la televisión pública, habló para BTV, habló, no sé, la vi en seis notas individuales en los canales a todos diciendo lo mismo, ¿no? Es una senadora muy mediática, es muy verborrágica, es muy polémica, y 2x3 se manda, como puso la foto del presidente de Colombia, de Petro, compró, ¿no? Porque inmediatamente que ganó Petro las elecciones en Colombia, candidato de izquierda, apareció una foto en la que Petro está sentado al lado de Pablo Escobar. Y lo que hicieron, le recortaron la cara de uno de los secuaces de Escobar, le pusieron la cara de Petro y mandaron la foto diciendo, miren el que ganó en Colombia, amigote Pablo Escobar. Y la senadora Bianchi retuiteó esa foto diciendo, miren en qué manos el pueblo de Colombia, y le dijeron, pero Bianchi, por favor, no se da cuenta que esto es trucado. Bueno, la pifió. Y ahora, bueno, lo que pasó con la esposa del ex fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, bueno, en fin, esas cosas de la ansiedad y la inmediatez y el apuro de escribir en redes sociales muchas veces puede inducir al error. Fútbol femenino, la gran presentación que Pachuca hizo de la española Jennifer Hermoso. Hombre murió en un zoo mordido por tigre al que acarició a través de alambrada. ¿Hasta cuándo los zoológicos en el mundo? Pregunto yo. Cristian Estuani, el llamado de Peñarol. Tengo presente y un futuro en Europa. Es un orgullo que los equipos más grandes de Uruguay me tengan en consideración, dijo el delantero que consiguió el ascenso con el Girona. Nos vamos a el diario El Observador, rapidito, vecinos de Peñarol tienen miedo de salir a hacer un mandado, dice la alcaldesa. Y sí, Peñarol, Colón, Casavalle, bueno, todas esas zonas, Sallago, está todo muy, muy complicado, ¿no? Lesica, son barrios de Montevideo que, en fin, han tomado temperatura en materia de delitos cometidos y los vecinos obviamente tienen miedo. ¿Por qué? No sabés si te podés comer una rapiña, si te podés comer una bala perdida, si podés quedar en medio de un tiroteo entre bandas o entre delincuentes con la policía. Salís a comprar el pan y la leche y no sabés si volvés. Mides, Suprema Corte, señaló discriminación por actividad sindical en CCD trabajadora. Tres años de Arroyet en Nacional del ¿Quién es? y el paquete a la selección. Claro que decían que era un paquete, Arroyet, a la selección y me parece que si no desbanca a Muslera, ahí anda, ¿no? Y cuando llegó a Nacional que dijeron, ¿y este quién es? Y la verdad que le ha dado unos resultados brutales al elenco tricolor. Me encanta Arroyet como arquero, quiero decirlo también. ¿Cuáles son las oficinas trancadoras de la inversión según Ceres? Bueno, ayer hablábamos con el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, ¿no? De la burocracia, de que de repente los inversores llegan y hay tanto papelito y ventanilla y trámite y sello y certificación y comprobante y estudio y comisión y... Por favor, ya la dormiste, me aburrí, ¿sabés qué? Agarro mis petates, mi plata, mi inversión y me voy a otro lado a invertir. Muchas veces hay oficinas que demoran, que trancan y que terminan estropeando negocios o inversiones. Aquí está un artículo al respecto. Ciudadanos señala a Blancos y al Frente Amplio por falta de auditoría externa en colonización. Alumnos que se alimentan en escuelas aumentaron un 35% respecto a 2019. La lista de medicamentos que el Ministerio de Salud Pública analiza importar ante falta de stock y choque de fiscales, los motivos por los que Juan Gómez le inició sumario a Iglesias. Respecto a esto de alumnos que se alimentan en escuelas aumentaron un 35% respecto a 2019, es un indicador sin duda. Pero no asociemos que los alumnos de las escuelas que van a comer son solamente los que, si no comen en la escuela, no tienen un plato de comida. Hay muchos estudiantes que hacen uso de los comedores y que no necesariamente es gente que está pasando hambre en sus casas. No necesariamente son estudiantes que integran una familia que no les puede dar de comer. Digo esto porque de repente nos llamamos a sorpresa o preocupación, angustia, indignación, qué sé yo, el sentimiento que ustedes quieran cuando vemos esos porcentajes y decir pero tiene que haber tantos chiquilines que tienen que comer en la escuela, qué lamentable. Bueno, sí, pero no es solamente que esos chiquilines 100% dependen de la comida de la escuela porque si no van a morir de inanición. No, no seamos trágicos. Vamos a decir las cosas como son porque en todo el país hay alumnos que por conveniencia horaria, por optimizar un poco la economía en casa, por una cuestión de que nos quede más práctico que los niños o la niña o el niño queden en la escuela almorzando, tomando la copa de leche y que después lo pasemos a buscar, en fin. Pero no es un 100% de niños y niñas carenciados que el único alimento con que cuentan es el de la escuela o es con el de la escuela, si bien hay muchos que sí, es su única alimentación. Pero hay otros que van a comedores y que no están en la misma situación. Creo que es importante hacer la salvedad. Vamos a cerrar con títulos de Argentina. La fiscal no descarta que el avión haya llegado a la Argentina con bienes o dinero para la organización de un ataque terrorista. En los fundamentos de su imputación... ¿Qué dirán Innovoa de esto, no? En los fundamentos de su imputación a toda la tripulación de la nave de EMTRA Sur, Cecilia Incardona aportó un conjunto de indicios que le permiten sospechar acerca del objetivo final del vuelo, que llegó con una carga de repuestos de automóviles. Además hay un informe del FBI, ¿no? Que está, capaz que como viene Estados Unidos, lo vamos a descartar. Pero el FBI dijo, cuidado que acá hay conexiones claras con estas unidades revolucionarias iraníes, acá hay vinculaciones de terrorismo, sin duda, eso es inequívoco. Si iban a planificar un atentado terrorista en Argentina o no, qué sé yo. Pero la verdad que, ves, y además yo me estoy haciendo eco de lo que dicen en Argentina. Yo vengo acá y comento, muchos de ustedes capaz que lo escucharon, pero en la Argentina están requemados con esto del avión de Venezuela, Irán, la compañía es venezolana, pero antes era de una compañía iraní, el avión está embargado por Estados Unidos y tiene sanciones por justamente sospechas de operar para el terrorismo. En Argentina volaron la Embajada de Israel, volaron la AMIA, hubo cantidad de muertos, esos atentados terroristas permanecen impunes. Hay la propia, hoy, vicepresidente de la Argentina, está acusada de ser la banda de una organización mafiosa vinculada al terrorismo, de amparar al terrorismo iraní en Argentina, a cambio de silenciar la muerte del asesinato del fiscal Nisman. O sea que no es que digan, qué raro, un avión con iraníes en Argentina. O sea, hay vínculos que tienen un olor bastante extraño. Y como si fuera poco, la justicia imputó al piloto del avión porque es un hombre vinculado al terrorismo iraní. No sé qué más precisás para darte cuenta de que era un avión trucho, yuto. Más titulares en Infobae, el cierre de escuelas azotó a los chicos pobres, 7 de cada 10 no entienden lo que leen. Y exclusivo, las fotos de la noche romántica de Tienes Tuesel y Rodrigo de Paul en Miami, qué importante. Señoras y señores, cerramos los titulares, nos vamos a la cotización de la moneda. Dólar en pizarras a la compra, 38.60, a la venta 41 pesos. Dólar y Brow, 39.10.40.50, euro 39.67.44.43, argentino 007.037, real 6.89.889, unidad indexada 5.426. Primera pausa en 11 noticias, luego va a estar el doctor Mateo Fabra, abogado penalista, abordando temas de interés junto a todos ustedes. También estudiantes de la licenciatura de educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias que empezaron la carrera de manera virtual durante la pandemia. Ahora la Facultad decidió volver a la presencialidad y ellos y muchos estudiantes quedaron colgados del pincel porque no pueden ir a la Facultad o por las distancias o por dificultades físicas y resulta que ahora no pueden estudiar. Bueno, van a plantear cuál es la situación por la que están atravesando. Y también vamos a estar hablando con integrantes de ATI, que es la Asociación de Teatros del Interior. Bueno, están convocando a lo que es talleres en una programación de mejora continua, de formación continua. Bueno, nos van a estar hablando de las opciones que hay para tomar estos talleres en el Teatro del Interior. Hacemos la pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!